¡Mira la aleja! ¡Mira, doble! ¡Mira, doble! ¡Mira, doble! ¡Ya, suéltame. ¡Alguien da suiza! ¡No van a meter gol por andar despachado! ¡Vamos, reña! ¡Vamos, reña! ¡Vamos, reña! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, no! ¡Muy bien, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, Doña Toña de lo que se pierde! ¡No! ¡Muy bien, niños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Puedes? ¡Sinove! ¡Sinove! ¡Sapitos! 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 ¡Que se le llaman rápido! ¡Que llegan! ¡Vamos ustedes! ¡Vamos ustedes! ¡Muy buenas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tení, tení! ¡Tení, tení! ¡Abrarse! ¡Moten acá atrás! ¡Abrico! ¡Aleluya! ¡Dos, dos, tres! ¡Aleluya! 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 ¡Uy, tení! ¡Nos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Huele! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos! ¡Muévense! ¡Muevense! ¡Era, chéven! ¡Vamos! ¡Tarleta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campiento de acá! ¡Venga! ¡Viente! ¡Vamos! ¡Campiento! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!